Mira, Fabio, yo llego de trabajar a mi casa, salí a las 7 de la mañana y cuando llego ahora a las 6 y media, mira cómo encuentro el parqueo de mi casa, que no puedo entrar. Porque obviamente yo siendo una dama no me voy a poder sacar toda esa arena, ¿verdad? Me cerraron completamente la entrada de la casa, aún a sabienda de que por las luces encendidas, las decoraciones que tengo en el balcón, se nota que vive gente. Mira cómo me cerraron, no puedo entrar a la casa.